¿Qué onda banda de What4Games? Vamos a hablar hoy de anécdotas navideñas, porque va a ser navidad y porque William nunca jugó nada en navidad, dice. Pues que está pobrecito, le hace. Fue muy triste, fue muy triste. Le digo, ¿cuál es su mejor anécdota navideña? Yo no jugaba, me escondía en la consola para no jugar, para convivir y tomar ponche. De hecho, a mí me lo confesó que lo metían a la lavadora, güey. Lo castigaban y lo metían ahí. Hubiera estado más divertido, ¿eh? ¿No te regalaron videojuegos a su papá de navidad o qué? No, de hecho, mucho tiempo, pues mi madre nunca le gustó que estuviéramos tan pegados a los videojuegos. ¿Odia los videojuegos o...? No los odia, simplemente... Ah, pero las motos no, güey. ¿Tu mamá o tu papá? Mi madre. ¿Tu mamá de los que decía, Will, que te quemaban el cerebro? Eh, sí, que te cegaban y que... Te dejaban menso. Te dejaban enano. ¿Y tú respetabas su opinión errónea? Pues no respetas, pues tienes que... Acatas, güey. Acatas, tú acatabas su opinión errónea. ¿Y tu papá tampoco? ¿Ni un pinche Game Boy? La onda es que, por ejemplo, cuando mi padre... No, ese voy a dar 10. No, no, yo sí tuve Game Boys. Este... Nunca fue como para regalarnos en navidad esa clase de juegos, más que nada era como en los últimos años. Calcetines, sí, suerte de César Costa, como el de Bowie. Eh, en navidad sí fue mucho a Rob By, o sea, sí. De culé, güey. Qué feo, calcetines café. ¿A ti qué, güey? ¿A ti también te daban bufandas de navidad o qué? No, güey, a mí me regalaban todo lo que yo quería. ¿Todo lo que tú querías? Sí, por eso soy un mal creado hedonista. Y solamente me importa mi bienestar, entonces... Pero pegaste puras playeras de la América, ¿no? No. Fíjate que... A mí me regalaban, desde siempre hubo consolas en mi casa, juegos y monitos de Dragon. ¿Bonitos de Dragon? No, monitos. Nosotros monitos, pero de la lucha libre, güey, de esos que no son movimientos, no tienen articulación. De los de acá. Esos todos... Todos en barco, con las rebabas. Con los ojos. Fíjate que, yo creo que hay mucha gente, y no sé, gente de Watford Games, y a ustedes les pasa lo mismo, o piensen igual, que como que los papás en aquel entonces, tú le pedías un juguete, un regalo, una figura de acción, y te decían, ahora le va, pero te compraron lo más barato, güey. O sea, está bien que a lo mejor, este, México, yo sé que no es un país, este, que viva, pues con el sueldo. O somos tercermundistas, ¿no? Sí, güey, la verdad, es la verdad, somos tercermundistas, entonces, está bien que quieran ahorrar, pero no mames, güey, también esos pinches monos acá, o las tortugas ninja transparentes, así chiquitas que había, güey, que eran de plástico culero. No, mi papá sí nos compraba fuentes chillos, güey. Sí, sí. Sí, en Navidad, fíjate que nosotros somos de enero, güey, cumplimos años en enero, entonces, nos aplicaba la que, les voy a dar lo que quiera, pero también es su regalo de cumpleaños. Navidad y cumpleaños. Entonces, mi jefe, fíjate que siempre fue una verga, güey, siempre nos dio lo que le pedimos en consolas. Cuando estábamos más morros, sí, en vez de darnos el super, pues nos dio NES, ¿no? Y luego ya después... Hasta que se dieron cuenta, ¿no? De que ya estaban en el PlayStation 2. Sí, siempre estaban en el NES. No, no, fíjate, como que esa fue la única, las únicas que tuvimos a destiempo fue como el NES y el super, ¿no? Porque el 64 ya, yo creo que el primer año que salió ya lo, ya lo tuvimos, ¿no? Sí. El PlayStation 1, tuvimos primero 64. No, Play 1. No, Play 1. Este... Gamecube. No, no, Play 2. No, fue el primero Gamecube. No, fue el primero Gamecube. El primero Gamecube. Luego fue Play 2. Play 2 y Xbox fue más o menos igual. ¿Play 2 era la masa esta como la plastilina? El Play 2. Ah, sí, el Play 2. Este... Dreamcast no tuvimos, güey, hasta ya más betarros, güey. Este... Sí, yo ahí. Me gustaría decir que en Ciudad Obregón mi papá me trajo un Dreamcast con... Sí. Un Sega Saturno también, ¿no? Me acuerdo del lanzamiento de... Nunca tuvimos una consola de Sega, güey. De Zelda Day 1 estaban tú y tu papá en su trailer, ¿no? Sí, güey. No, no. Yo me acuerdo cuando llegó mi papá con el NES, güey, que lo trajo en Ciudad Obregón, Day 1, güey. Ese día fue lo controló y yo no lo quería, güey, porque yo no lo pedí, pero ya cuando jugué en Zelda, no mames, güey, Day 1. Mi papá me lo trajo de Ciudad Obregón. No, nosotros, la primera consola que tuvimos de Sega fue un Dreamcast, pero ya fue que nosotros lo pagamos, sí, así de regalo navideño. La última consola que nos dio mi papá que fue el Gamecube, ¿no? Con el Xbox, el original, el negro, creo que fue ese. Y ya después, fíjate que mi jefa nunca ha sido en contra de los videojuegos, pero sí no le gustaba como que gastáramos todo nuestro dinero ahí, ¿no? Ahorre el hijo. Y la chingada. Y mi papá siempre era así como que compran lo que ustedes quieran, pero que les cueste, ¿no? Ustedes trabajen, ustedes cómpranlo, porque sí ubican que hay banda que no nomás no les compran, güey, les prohíben gastar su feria en eso, güey. O sea, tienen que meter a escondidas sus pinches consolas. Esa gente se casa con gente igual, cabrón. Ay, güey. Con muchachas que te dicen, ay, vas a gastar otra vez en tus jueguitos. No has pagado, no has arreglado el lavabo, güey. Sí, no. Sí, amor, que lo tienen fregado todavía ustedes, ¿no? ¿Tú vas a tener fregado el lavabo? Todavía tenemos fregado el lavabo. Ah, pero ¿qué tal lo cambia en HD? ¿Qué tal lo cambia en HD? No, pues sí, güey, me puedo lavar los índices en la cocina, no pasa nada. En la taza, güey. Este, no, güey, fíjate que nosotros siempre tuvimos navidades muy chidas en esa cuestión de que mi papá siempre se rifaba con una consola y siempre nos decía que era nuestro regalo también de cumpleaños, pero nuestro cumpleaños nos regalaba un juego, güey, para la consola. Ah, eso es chido, güey. Sí, pues ya también ya un poquito desahogado, ya mismo que no le regalé nada. Una pistola, güey. Sí, ya como a los 15 años ya nos dijo, no, ya están peludos, ya trabajan. Hay unos que tienen 30, ¿no? Y siguen sin trabajar. A veces nos dijo, ¿quieren sus consolas? También yo les voy a decir nada. Cásten, se rindan lo que se les dé su pinche gana, pero ya que después te cabrones. Pero sí es muy bonito, ¿no? Toda esta época navideña porque yo a esta edad y yo creo que gente que nos ve, obviamente tenemos público y qué bueno, que son muy jóvenes y también gente que es de nuestra edad o que ya tienen 40 años que nos están viendo y cuando creces, pues entiendes que la navidad es de, pues como el padre más hijo, güey, de hacer feliz a los niños, güey. No, no, es lo más, What Far Gain es lo más políticamente incorrecto que existe, güey. Es que chequen, güey, voy a un buen punto, voy a un buen punto. Ya te das cuenta de que de verdad lo que es Nochebuena, güey, que las piñatas, que Santa Claus, o Niño Dios, o los Reyes Magos, lo que quieran, que lo que quieran, este, ahí que te regalen, este, es de que los niños estén felices y se la pasen bien. Sí. Ya uno como adulto, ya, pues ten tu puto, sube, sería, pues qué bueno. Oigan, y en tu casa o en casa de ustedes era de, ¿dónde se hace navidad? O sea, en su casa, llegaban sus primos, ustedes iban a la casa de alguien y se llevaban sus consolas. A los abuelos, sobre todo. Casa de los abuelos. Casa de los abuelos y llevaban consolas y si las podías conectar ahí, ¿o no? Porque la abuela, güey, era de que la consola chinga la tele, güey, si hubiera. Sí. No, 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 no vayas a conectar ahí porque me chinga la tele. En casa, mis abuelos sí tenían un NES, que fue donde les platican alguna vez que yo ahí lo vi, lo conocí, pero ya el Super Nintendo, ya no, no, no lo llevábamos, como que no era primordial jugar lo que era, por ejemplo, Nochebuena, pero en Navidad, al otro día, que ya te llegaba el juego nuevo, que te llegaba tu Super Nintendo, tal vez, porque el Super Nintendo se estuvo regalando como cinco años seguidos, güey, ya era de llegar con el juego y ponerlo. No, nosotros siempre no, güey, siempre fue así de 25 amanecer jugando, güey, fíjate que mi tía tenía NES y luego tenía Super y luego ya después ya nosotros llevábamos consolas, me acuerdo muchísimo una Navidad. Porque la vendió la tía, ¿no? Me acuerdo muchísimo una Navidad con Gamecube, güey, retos de Mario Kart Double Dash, Mario Party, ya debe haber sido el 4, Mario Party 4, este, y Crazy Taxi, güey. Sí, el de SEGA. Y este, Capcom vs SNK2, güey. También. En modo Easy, güey, con la pinche palanca amarilla que hacían los pinches combos. Con el C, con el C. Con el C. Con el C. Con el C. Y con mis primos ahí, que hay primos y primas que... Pues yo creo que era la única vez en el año que jugaban, güey, que nosotros llevábamos ahí la consola, pero pues se la pasaban, nos la pasamos bien chingón, la neta. El Mario tenía su Play 1 pirata, güey, que su jefa le compraba, sí, todos pues, pero su jefa le compraba discos, es que había el pirata de bolsito, el de la cajita delgadita, pero la jefa del Mario le compraba discos del que parecía original, pero era pirata, güey, que era como serigrafiado. Y serigrafiado. Que eso se usó mucho en los discos de música, no sé si te acuerdas. Sí, era moda noventera, güey. Era moda. Y él llegaba con discos de tatúes. Era tu disco, era tener, William, tu disco, pero cuando lo abrías y tenías serigrafía perra, güey, que la portadita, lo que venía adentro, casi era original, güey. Y luego ya sacabas tu pinche carpeta, güey, todo idiota, güey, metes ahí el disco y la portada ahí, toda doblada, güey, ¿te acuerdas? Con fechas navideñas, no nomás de niños, ya también de... Incluso que ustedes se hayan autorregalado. Yo si puedo empezar, yo lo recuerdo con mucho cariño, un Super Mario Bros. 3. Porque yo recuerdo haberlo visto. De Ciudad Obregón, de Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón, día uno, güey. No, ya había Play 1, ya había Play 2. No, no, fíjate. El NES, ya había salido el Super Nintendo, pero... O sea, como... Aquí se siguió vendiendo otros cinco años, güey. Del tercer mundo, la verdad. O sea, aquí no sabíamos, güey, la verdad, de que el Super Nintendo ya estaba con todo, empezamos a vender, y aquí en México pues todavía éramos... Hasta el 95 se seguía vendiendo el NES bien cabrón aquí, güey. Sí, la neta sí. Y yo quise ese, lo pedí, güey, hasta hice mi cartita, güey, todo ilusionado. Y cuando recibí el pinche... La caja amarilla, güey, grandota, todavía me acuerdo. Chingoncísimo, güey. Tu, William. Pues yo, casi mi único juego de PlayStation original. ¿De Faute 5, güey? Sí, así. De hecho, todavía tengo la caja, güey. Es Alien Trilogy. ¡Ah! Lo más navideño que pueda, güey. Exactamente, güey. Lo más navideño que existe. Este... ¿Cuántos años tenías, güey? No sé, como... Ahorita tienes 16, ¿no? Yo creo que tenía como 10 años, güey. ¿10 años? Ah, pues sí, te llegó muy tarde entonces, güey. Sí, ¿verdad? De hecho, sí, ya del juego, pues tenía mucho tiempo. Pero mi padre me dijo, pues es que es un juego de Alien. A los dos nos gustaban las películas de Alien. Y me dice... Tu papá te lo regalaba para jugar, eh, güey. Para jugar, güey. Pues haz de cuenta... Para verte jugar. Don William egoísta, güey. Pues haz de cuenta porque esa vez estuvimos jugando los dos. O sea, literal, no nos rolábamos. Yo creo que ahí... Fue la única vez que tuvieron un lazo, güey. Ahí fue el partado, güey. William, no. William yo creo que había pedido Mario, güey. Y el papá le dio Alien por egoísta. Y lo hizo mal, güey. Y lo hizo ya Darks y... Mega William. Mega William. Y que se me hace Raze y hoy dio Nintendo, güey. Imagínate que lo hubiera llegado con un Pikmin, güey. Todo lo contrario. De hecho, cuando compré recién... Ya recién cuando salió el PlayStation 3. Fue uno de los juegos que yo estaba así como de... A huevo voy a poder volver a jugar bien Alien Trilogy. Porque tenía esta retrogradabilidad. Pero sí, o sea, la verdad, pues ese juego... Digo, lo tengo todavía físico ahí desde mi instantería. Se me hace uno de los juegos... A lo mejor los recuerdos que tengo así... El único que no he emulado, güey. El único que no podré emular por respeto. De hecho, no quieras o no, solo le he dado el respeto para jugarlo en la PlayStation 1. Y era de estos juegos que tenían password, así que... En vez de estar grabando partidas, nos aventamos todo el juego en un centón así toda la Navidad. Pero la verdad, pues es... Es mi recuerdo chingón de Navidad, güey. El chingón, güey. A Julius. Yo, de las que más me acuerdo, hasta lo saqué, mira, güey. Aquí está el juego de Warriors. Que está basado en la película de... ¿Sabes qué años? Es una pinche película, mi borde. Tentera, güey. Es como... Setentas. Las ochentas, más o menos. Este juego de Rockstar que... Pues es un beat em up, ¿no? Pero me acuerdo que es un pinche 24 en la madrugada. ¿Te acuerdas? Mi primo Marlon, que ya muchos lo conocerán porque... A veces se... Por feo, ¿no? Porque se parece a Kylo Ren y sale a veces aquí. Y a veces salen los videos. Mi primo Marlon, este güey y yo pasando el pinche juego toda la puta noche, güey. La neta... Veinticinco, güey. Todavía ni dormíamos y... Nada, güey. Y era de Xbox, ¿no? Eh, según yo era de Xbox. Según yo era la versión de Xbox. Que aquí tenemos la versión de Play 2 porque eso ya... No sé qué le pasó a la de Xbox. O era pirata o no sé si se perdió ahí en las... En las pinches tantas cosas que se te pierden de morro que tu papá te cambiaba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te decía dónde? Sí, güey. Algo que me acuerdo bien cabrón, güey. También en esa generación de PlayStation 2. Pasando San Andreas, güey. Ah, sí. Pero era misión y misión. Yo hice una misión. Yo no sé, güey. Se la pasaba... Cada quien con su perfil, güey. O sea, yo ya grababa y ese güey con su perfil. Pero íbamos a la par, güey. A la par, güey. ¿Sabes? Volvían a hacer la misma misión. La misma misión, güey. Pero... Pero siempre a alguien le tocaba... Ya sabes que no, güey. Ya no pude tú, pero el otro día la había pasado. A ver, pásamela, güey. Siempre le tocaba a alguien hacer una nueva, güey. O sea, no era como de que alguien... Ah, güey. Pues yo ya sé cómo se pasa, ¿no? Siempre nos la... Nos la rulábamos así, güey. Este... Otra cosa que yo recuerdo también muy cabrón, este... Snake Heater, güey. No sé. Y... Qué, güey. Pues... Esos... Esos eran ya más de grande, güey. Porque de morro si era de llevarnos consola. Y qué, güey. Intercambio navideño y les llegó a tocar un juego por ahí, ¿o no? Fíjate que creo que no es Street Fighter, pero del pirata, güey. ¿Piñata? Del que era para... Family. Del que era para Family. Que venía aquí y le ponías tu adaptador. Y luego metías luego al NES. Ese, güey, creo que sí me lo regalaron en un intercambio. De hecho, el cartucho era rosita, güey. Así rápidamente. Ahorita que hablan de intercambio, la semana pasada estaba aquí en la papelería de dos cuadras. Sacaron unas copias, ¿no? Y de repente llegó un vato y le dije a la doña, oye, vente cajas de regalo. Y la doña, sí. A ver, esa me gustó. ¿Esa cuánto vale? No, pues esa vale 23 pesos. No, no, una más barata. Ya sacó una toda fea. Siete pesos, ¿no? Ah, sí, a ver. Y ya, güey, pásamela para echar las cosas y ahorita me la envuelve. Y el vato abre su bolsa, güey, como cuatro Blu-Rays piratas, güey. Y como dos juegos piratas de Play 3, güey. De bolsita, güey. Y yo sí me quedé así de, ah, te pases de verga, cabrón. O sea... Sí estoy de la verga. Ahorita te vas a Midzone y te agarras Blu-Rays y dicen, ¿qué, en 90, 80 pesos? No, mami, yo acabo de comprar en Amazon dos películas, una en 79 y otra en 98. Blu-Rays, chido, güey. Blu-Rays, chido, güey. Blu-Rays, güey, que también tienen ofertas en Blu-Rays, ¿no? Ah, pero eso es porque querían sacar todo para ya no vender nada de eso, güey. Ah, pues, Liverpool también tiene muchas ofertas en Blu-Rays. Sí, la verdad está muy cabrón ya andar pirateando Blu-Rays. Bueno, es que en la economía de nosotros no es igual que la de mucha gente, afortunadamente, güey. Y nosotros que somos clase medieros, pero la verdad que mucha gente se la ve bien cabrón y pues es lo que tiene para regalar, güey. Sí, güey. A mí es un intercambio navideño. Sí me tocó Metal Gear, Portable Loft, güey, para el PSP. Y este, un antefauto, güey, el Liberty City, creo. Fíjate que el pinche antefauto siempre lo relaciono mucho con Navidad, güey. Y pues, está bien perro, güey, levantarte, mandarte pirujas, güey. ¿Qué edad tenías cuando estabas jugando los primeros juegos de Rockstar, güey? Los primeros juegos de Rockstar como 17, yo creo, ¿no? Como 13, güey. Esa madre que es como... Ah, ¿tomás como 12? ¿Sabes qué? Yo juego, recuerdo haber estado... ¿Como 15 años? He estado jugando Navidad con un primo que en ese momento tenía como... 6 años y desafortunadamente falleció. Eh... Eh... Jugar Gamecube. El juego de Rock Leader. ¿Sí es Rock Leader, no? ¿Rock One o Rock Squadron? Porque Rock Squadron es este... Ahora Rock Squadron no, güey, bueno. ¿El de Gamecube? El de Gamecube. El de Gamecube. Eso se me hace bien perro y tengo ese recuerdo de también de Navidad estarle dando. El pinche Crazy Taxi, güey. El Julio me acuerdo que en esa Navidad sacó un pinche récord, güey. De que el vato aprendió a sacar un puto turbo, ¿te acuerdas, güey? Sí, pues el turbo que le sacaban. Como 6 horas, güey. Seguía sin parar. En el modo que cada vez que agarras a un pasajero te da más tiempo. Porque hay modos de que tú pones 10 minutos y a ver cuántos agarras en 10 minutos. Lo otro que agarras pasajero y no, no me mataban, güey. Y mi tía... O sea, mientras sigas agarrando pasajero, güey. Tú puedes estar ahí 10 horas, güey. Si quieres. Pero este güey porque... Y... En aquel entonces nosotros así de que... Pues apenas el internet como que estaba, ¿no? Así que este güey... Ahorita con el pinche Twitch, ¿no? Pero así, neta... Yo nunca había visto nada tan así. Como 6 horas seguidas. Y mis tías vueltas locas para que se bajara el pinche recalentado, güey. Hasta que te quitaron la luz, ¿no? La verga, ¿no? Y mi tía es la culera que me apagó la luz, güey. Y me la pelé, güey. Deberían hacer... Es la culera que no dices tiempo. Es la culera. Para que todos digan, ay, eres tú. Y queríamos mandarnos tus fotos, ¿te acuerdas? En aquel tiempo al Club Nintendo, güey. Al Gus Rodríguez, güey. Queríamos... Porque te ponían los récords, güey. Tenía una sección que le mandaban la foto de tu récord y te la posteaban, güey. Y pues me la pelé, güey, porque no se guardó nada, cabrón. Sí, no, no se guardó. Crazy Uber, Sega. Danos Crazy Uber. Sí. También me acuerdo Crash Bash, Crash Bandicoot de Navidad jugándolo también de vida y vida. Crash Souls también se ponían muy perrosos. Muy bueno, muy bueno. Pues banda... Mario Party es un juego navideño, güey. Ah, sí, también. Banda, pues ojalá y pasen esa Navidad con muchos videojuegos. Y ustedes ya están en la edad de regalarle a sobrinos, a sus hijos, a sus propios hermanos. Creo que son de las Navidades más alegres que uno puede tener, ¿no? Son recuerdos muy chidos. Y yo creo que estarían más perro con estas experiencias para compartir, ¿no? Mario Kart, Mario Party, Alien, ¿no? O lo que sea, güey. Realmente te puedes el típico vida y vida, ¿no? Metal Slug, güey. X también me acuerdo, güey, en Play 1. Siéntense, siéntense con sus primos, sus sobrinos, sus hijos a jugar esta Navidad. Sus amigos de What's Fun Games, les deseamos felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Déjenos ahí en los comentarios una anécdota que ustedes recuerden. Este... Ya en algún momento las compartiremos. Y, pues, no se olviden... ¡Seguir jugando! ¡Chao! Buenhor Luxial Aleman Silencio Bola Euro Bola